Este martes 28 de enero del 2020, la Municipalidad de Rotina firmó un importante convenio con la empresa Metaloop, el cual se enfoca en la recolección de aceite hidráulico y otros residuos relacionados con el objetivo de capturar y reutilizar este contaminante altamente tóxico antes de que pueda llegar a nuestros mares y ríos. La idea es proyectar la rotina como un cantón totalmente comprometido con el medio ambiente. El convenio consiste en el manejo de hidrocarburos. Ustedes saben muy bien que el hidrocarburo, una gota de hidrocarburo en agua, contamina muchos, muchos litros, que son recursos necesarios para la vida humana y también para la vida silvestre. Entonces, con esta firma vamos a hacer la sinergia con las demás instituciones, aprovechando también la empresa privada, que es en este caso Metaloop, pues es un ente que está debidamente certificado como usted autorizado y va a dar un debido tratamiento de los aceites, los hidrocarburos propiamente. Además, este convenio busca promover y normalizar esta práctica ambiental en los ciudadanos, empresas e instituciones orotinenses a través de un gestor debidamente autorizado y mediante dinámicas de economía circulante. El impacto positivo para el cantón de Orotina es que van a tener un gestor autorizado por el Ministerio de Salud, que es una opción para que se les pueda recolectar el aceite usado en forma transparente, en forma legal y que sepan que va a ser gestionado de acuerdo a la mejor práctica del mercado que es la economía circular. Además que va en línea con las iniciativas de Bandera Azul, del plan del país Carbono Neutro. La compañía costarricense Metaloop es la primera en ocupar un espacio en el parque empresarial Aceiba. Dicha empresa recientemente recibió un financiamiento por 3 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para implementar una planta de recuperación de aceites para Centroamérica. Vamos a tener nuestra planta de refinado de aceite en la zona franca de La Ceiba, que es en Orotina. Bueno, ahí va a ser la casa nuestra y vamos a estar con una actividad empresarial muy importante, contratando gente de la zona. Así que para nosotros es un gusto poder haber firmado hoy este convenio. Dicha compañía busca generar un importante aporte no solo en la economía local, sino también en el medio ambiente, ya que trabaja bajo métodos de economía circular en donde recupera el aceite de motor, engranaje e hidráulicos antes de que llegue a nuestros ríos, lo procesa y lo vuelve a colocar en el mercado como aceite de primera calidad. La Municipalidad de Orotina ha estrechado alianzas con la empresa costarricense Metaloop como el objetivo de promover la práctica del cambio de aceite en el cantón como parte de los nuevos hábitos ecointeligentes y así beneficiar a los ciudadanos, industrias y comercios con la recolección gratuita de aceite automotriz, engranaje e hidráulicos. Mis felicitaciones por haber tomado una muy buena decisión y bueno, somos a partir de hoy aliados estratégicos en un proceso tan importante como este. Para más información puede visitar muniverotina.geo.cr slash ecointeligencia.